Hola, ¿cómo están? Arrancamos la semana aquí en Compacto Económico. Quiero empezar agradeciendo a Mati López Boutique por vestirme y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa 26 de abril implementa acciones con la idea de generar conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. Y desde hace unos años en realidad nosotros también regalamos plantines. Es más, en nuestro aniversario nosotros como centro de mesa poníamos, empezamos a poner plantines como centro de mesa y también haciendo charlas a los socios en forma anual. Por lo menos una charla hacemos explicando la importancia, no solamente de los plantines, sino del ambiente, del cuidado del medio ambiente, del ambiente, de las basuras y de todo. Como todos sabemos ahora el tema de estas lluvias, por ejemplo, es causa de que hay que hacer algo. El Comité de Educación de la Cooperativa 8 de marzo desarrolló una charla sobre educación tributaria con la disertación de la doctora Nora Ruoti. Una experiencia más de que si se habla en términos fáciles y sencillos, si se logra entender que parte de todo el desarrollo de nuestro país depende también si nosotros pedimos facturas o no. que lo más importante no significa que si soy contribuyente pago, pero sí significa que me tengo que preocupar y ocupar del tema, fue lo que estuvimos hablando especificando que la renta personal es un impuesto que no significa que va a perjudicar a la persona, sino lo va a beneficiar y no va a pagar si es que junta todas las facturas legales. Esta es la historia de María. La sequía le arruinó su chacra. María no se rindió y quitó un crédito en medalla. María aprendió con nosotros sobre cómo administrar mejor su dinero. Hoy venden cuatro ferias de la zona y hasta piensan comprar un camioncito con otro crédito. Algunos dicen que fue un milagro. Yo, yo creo que fue María. Medalla milagrosa, mi cooperativa. Bajo el lema, la reforestación y su importancia, la FECOPAR incentiva el cuidado del medio ambiente y las buenas prácticas para un futuro mejor. Y nosotros como comité trabajamos en lo que son elaboración de proyectos sociales. La idea es profundizar más en el tema de reforestación y buscar acciones para combatir la deforestación. Y más es la búsqueda de espacios para los jóvenes, porque tenemos muy poca participación. En nuestras cooperativas de 20, 21 cooperativas que somos, somos 40 jóvenes como muchos. Y cuesta un poco trabajar porque no todos también participan. La aseguradora Tajir suma su apoyo a la campaña La Educación Transforma, impulsada por la Fundación de Kení, buscando incentivar la formación como parte del crecimiento infantil. Que es una campaña que lo que busca es que niños y niñas de escuelas en situación de vulnerabilidad puedan poder leer y escribir, pero a través de una metodología, digamos, mucho más pedagógica que es el juego, ¿verdad? La aseguradora Tajir le apoya, apoya esta campaña a la Fundación de Kení como dando espacios en medios de comunicación, haciendo la amplificación de la campaña para que esta campaña sea visible de la mejor manera y pueda llegar a toda la sociedad. Vamos a una pausa. Ya volvemos con el bloque empresarial presentado por el Semanario La Prensa. Recordá que podés contactar con nosotros a través de las redes sociales o número de teléfono que aparece en pantalla para hacernos conocer tus promociones o servicios y así difundir en este programa. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora podés acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia, ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Dar una mayor participación en las políticas públicas a las personas en situación de pobreza fue uno de los temas desarrollados en el Cerrito Forum 2019 de la Fundación Paraguaya. Es que es fundamental complementar el crecimiento nacional, mecanismos de focalización con otros elementos de participación activa, activando la agencia, la capacidad, el empoderamiento de los propios pobres a nivel individual, familia y comunidad. Yo creo que lo más importante es la interacción entre grupos del gobierno y la comunidad. Lubricantes San Miguel, de la ciudad de Lambaré, dispone de un importante stock de repuestos y accesorios para el mantenimiento integral del automóvil. Cuenta con todas las marcas de lubricantes para vehículos como Shell, Castrol y Lubrax, donde los clientes acceden a promociones especiales como descuentos del 10%, kit de lavado y accesorios para el auto. Además, tiene un plantel de profesionales muy capacitados que brindan garantía en todos los trabajos. Otros servicios destacados del local son mantenimiento de aire acondicionado, caja automática y mecánica y la reparación de tren delantero. Más información al 0981-567-227. La empresa Macrofotografía organizó un encuentro para compartir ideas y experiencias que se denominó Cómo emprender en el negocio de la fotografía. Durante el taller, el propietario de Macro, Fernando Florentín, compartió su historia de vida en el mundo del emprendedurismo, que fue también amenizado por relatos de diversos profesionales y aficionados del apasionante arte de la fotografía. Así, los participantes pudieron conocer sobre los comienzos de la empresa, que con muy pocos recursos logró ganar espacios dentro del competitivo mercado comercial y posicionarse con pasos firmes entre los mejores. Fernando Florentín remarcó que elementos como la pasión, el esmero, la practicidad y no rendirse nunca son fundamentales para alcanzar el éxito. El consultorio Happy Dents cuenta con una trayectoria de 10 años en Fernando de la Mora, ofreciendo servicios odontológicos con muchas facilidades en la financiación. Happy Dents te ofrece un ambiente confortable, equipos de primer nivel y la atención de la doctora Zunilda Cárdenas, especialista en ortodoncia, ortopedia dental y endodoncia, con el objetivo de que los tratamientos lleguen a más personas, facilita el modo de pago a sus pacientes con planes de financiación acordes a sus necesidades y posibilidades, ya sea quincenal o mensual. Está ubicado sobre la calle Palma Casi Soldado o Velar, Fernando de la Mora, para reserva de turnos o consultas, llamar al 0994-737-774. Esto fue todo por hoy en Compacto Económico, presentado por la Cooperativa Universitaria, Panal Seguros y la Cooperativa Medalla Milagrosa. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana. Muchas gracias por la compañía y buen resto de jornada. ¡Suscríbete al canal!